La asociación Vuelve a Soñar, en conjunto con la Capellanía Evangélica de la Policía Nacional, lleva a cabo talleres de contención psicológica y espiritual mediante el programa Si Hay Esperanza. En los tres años de trabajo ya han llegado a cerca de 3.000 policías en todo el país, compartiendo un mensaje de esperanza y fe por medio de materiales de autoayuda que son entregados a los participantes del programa. Muchas gracias realmente a la RCC por la cobertura y también a la Fundación Vuelve a Soñar que nos apoya con este servicio de Si Hay Esperanza, porque a través del apoyo recibido dentro de la Capellanía Evangélica de la Policía, podemos llegar a miles de personales policiales en su lugar de trabajo, llevando materiales de autoayuda, nuevos testamentos y materiales de reflexión para que sean alimentados espiritualmente. Con este programa de Si Hay Esperanza hemos recurrido ya el área central casi en un 90%, así también un 50% de las comisarías y otra dependencia de Asunción. Hemos llegado también al departamento de Paraguay y Cordillera. Hemos entonces hecho llegar a través de este proyecto, de estos materiales y del acompañamiento de la Fundación, esa palabra de aliento a cada personal que se encuentra dando cobertura de seguridad a nuestra población. Hemos iniciado con esto, gracias a Dios, desde el inicio de la Capellanía, ya hace un par de años, y seguimos realizándolo una vez a la semana y en el cual recorremos varias comisarías de diferentes áreas para poder hacer llegar ese mensaje tanto de la campellanía como también de la Fundación Vuelve a Soñar que se pone a disposición para realizar la contención emocional del personal por medio de las líneas habilitadas de la Fundación y que posteriormente nos derivan también los casos para poder darle un seguimiento a las personas que acuden a este servicio. Se ha realizado el recorrido, presentación del servicio, tanto de la Capellanía como de la Fundación a través de este proyecto. Quedan registrados los números telefónicos del personal policial que reciben los materiales y por medio de eso les envía un mensaje nuevamente de aliento y explicativo de cómo utilizar los materiales que se les ha entregado. Y las personas que están en necesidad, de repente, entonces, dan respuesta a estos mensajes y quedan ya registrados para su posterior atención. Esta herramienta es realmente muy positiva para el personal y para nosotros como Capellanía porque nos permite percibir la necesidad de nuestro personal policial, nos permite ponernos en contacto y más que nada hace llegar la palabra de Dios como una herramienta de esperanza a aquellos personales que están lidiando el día a día con la seguridad nacional. Y agradecemos realmente a la Fundación Vuelve a Soñar por este servicio.